...en el proceso de sucesión que ahora se arreglice que España sale suficiente en Extremadura para afrontar este trámite, un trámite que también dice que abre un nuevo tiempo en los ciudades. Su majestad de reino Juan Carlos es mucho más que un personaje histórico. Hoy es muy complicado, el padre de en pocas palabras su aportación. Necesitaremos mucho tiempo para valorar realmente su contribución. El reino Juan Carlos...